Un día tan importante para personas muy valiosas no podía pasar desapercibido. Hoy es primero de octubre y se celebra el Día Nacional del Adulto Mayor. En el hogar de Tania, aquí en Pérez Celedón, realizaron una pequeña actividad. Hubo un refrigerio y 22 personas disfrutaron, comentó el administrador Giovanni Acosta. Aquí en el hogar de Tania, conmemorando un día tan especial, primero de octubre, como es la celebración del adulto mayor aquí en el hogar de Tania. Lo hemos celebrado con un pequeño refrigerio para todos y cada uno de nuestros adultos mayores, 22 en total que tenemos en este momento, y de los cuales damos gracias a Dios de que todos están con muy buena salud dentro de lo que alcanza, que están bien, y que gracias al cuido y al chineo que se les da aquí en el hogar de Tania, pues hoy podemos decir de que estamos muy contentos, muy felices de celebrar un año más. Un día tan especial para nuestros queridos adultos mayores, 18 hombres y 4 mujeres aquí en el hogar de Tania. Un saludo y un abrazo para todos, muchas bendiciones. El Día Nacional del Adulto Mayor en Costa Rica se celebra cada 1 de octubre en reconocimiento a los derechos y beneficios de las personas mayores.